Miren, totalmente tapadas todas las alcantarillas. Ah, y que eso cada vez nada aquí destapan con cisterna las alcantarillas y todo, miren. Y tapado totalmente. Esa es la muestra. ¿Será que si las destaparon? Ahí les mando el videíto. Ahí meten aquí por el atajo. Amigos, estos son los charcos o los ríos que hay en Funza, miren. Por todas partes está así. Yo no sé qué es lo que hacen los famosos señores que dicen que destapan las cañerías. Ah. Bueno, ahí les dejo ese videíto, miren, 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 miren. En Funza, miren. Funza, Cundinamarca. Está lo tomando. Miren. Ah. Miren, por todos los barrios de Funza está así. Por todos los barrios. Ah. Uy, hermano, me va a pagar el carro. Miren. Desaparecido total. Un pedo par el carro. ¿Quién se quiere decir? Me voy a tener un montón de zapatos. Dejá, tío. Un pedo par el carro.